Séptimo arte de lo que tú también formas parte, siempre, siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Omar N. Patín. Ay, sí. Señor, libra por libra, conocimiento por conocimiento, el que más sabe de cine en República Dominicana. El más completo, ¿eh? El más completo. Porque puede que haya muchos que sepan. Sí, es verdad. Claro, hay muchos. Es verdad, hay muchos. Pero el más completo, no. Está aquí, lo tenemos nosotros. Tramollista, camarógrafo, editor. Editor, guionista. Guionista. Actor. Actor. Maquillador. No, maquillador no. Tú no maquillado. Yo me maquillo. Ah, tú me maquillo. Maquillador. Ah, a ver, a ver. Sí, pero me maquillo. De mis días de teatro, realmente, cuando vengo. Teatrista. Porque vengo de teatro. Vengo de teatro y me inicié en teatro. Señores, muy buenas noches. Sí, porque si seguimos dando de coba. Estamos muy contentos de estar de nuevo en Impecables Radio y, nada, agradecido que, como digo yo, si es por elogio, pasamos de curso. Ya, es importante. Sí, señor. Bueno, hoy tenemos, bueno, mucho contenido, muchas cosas interesantes. Como decía yo, si yo comencé en teatro, me inicié mi primera obra de teatro fue en 1992. Tenía yo justamente, bueno, 20 años. 20 años. En el Teatro Nacional, una obra que se llamó La Virgen de los Narcisas, de Giovanni Cruz. ¿Qué? Con Milagro Germán, Pepito Guerra. Pepito Guerra. Que fallecido. Monina Solá. Ey. Niurta Mota. Una estrella, una estrella. Yo no exactamente compartí plenamente el escenario porque estábamos en escenas diferentes, pero sí fue una experiencia fantástica, sobre todo los ensayos con Doña Monina. Pero has estado en cine, cine también actuando. Sí, sí, claro. Bueno, y recientemente, que precisamente una de las noticias que tenemos es que la película The Lost City ya destronó a Batman en la taquilla. ¿Qué? Ya va por los 33 millones y Batman va por los recaudados unos 20 millones. Eso es en Estados Unidos. Y tengo la dicha de que ya varios familiares y amigos me han reportado que han visto la película y me han visto en ella. Qué, pero qué bien. Que yo pensé que la escena de miedo iba a ser muy corta, que quizás la gente no se iba a preguntar. No te iba a identificar. Pero sí, ha sucedido. O sea, yo no he visto todavía la película. La tendremos ya en el 21 de abril, si no me equivoco. De abril, exacto. Pero sí, qué bueno que la película ha tenido tanto éxito, sobre todo que han encontrado que lo que hablaba la semana antepasada con Héctor Aníbal, que es de las películas que nosotros vimos en los 80, en la película de aventura, propiamente una comedia de aventura, y que apela a su éxito a través del Star Power, lo que se llama la atracción que provocan las protagonistas de las estrellas que participan en la película. Excelente. Oye, excelente dato. Y qué bueno, qué bueno que está triunfando esa producción y que tiene mucho talento dominicano también. Claro que sí. Y que es una, le atrae, es un gran beneficio para nuestro país porque se ha publicitado, lo hemos hablado en otras ocasiones, se ha publicitado de que toda la película se filmó en nuestro país. Entonces, y eso atrae muchísimo más. Y una de las cosas que precisamente Alfonso Rodríguez, en su posición de cónsul en Los Ángeles, está haciendo, es informándole sobre todo, estando en el epicentro de Hollywood, que es Los Ángeles, informando a toda esa compañía productora, óiganme, en República Dominicana ustedes pueden hacer todo esto y no tienen que llevar como hace 20 años todos los equipos. Allá tenemos cámaras, luces, escenarios, estudios grandiosos, todas las secuencias de agua de The Lost City, de otras películas más que han venido aquí, Old, la película de Shyamalan, se hizo también en los Estudios Atlántica. O sea que es un gran beneficio para nuestro país que una película taquillera como esta, pues nos podamos echar esa coja, como dicen, de que fue filmada en nuestro país. Claro, claro, es una realidad. Cuéntame, hermano Omar, el séptimo arte, óyeme, en esta semana ha sido protagonista de muchas cosas, de muchos rumores, de mucho de todo. Bueno, debo decir, debo decir que el segmento de hoy, de séptimo arte, está patrocinado por las galletas Will Smith, en el día de hoy. Y no a Tuey, eh, no a Tuey. No, no, a las galletas Will Smith, que lo que han hecho es un meme correspondiente, correspondiente, tomando la portada de las galletas. Vamos a iniciar con eso, hermano Omar. Ah, del Oscar, del Oscar en general, para pasar a ese altercado, primero vamos a hablar del Oscar en general. ¿Te satisfizo que Coda fuera la película ganadora? Tengo mis reservas. Coda es una muy buena película, para poner en contexto, que, bueno, la van a volver a traer en Fine Arts, vuelve, si no, creo que mañana jueves se va a estrenar en, no a estrenar, pero va a volver a retornar a Fine Arts. Coda es una película muy emotiva, en resumen, es la historia de una joven que nace en una familia donde ambos padres son sordomudos, se comunican por señas, ella no es sordomuda, y lo que le gusta es cantar. Sí. Entonces, su padre es pescador, Randy Cotstour, bueno, el actor que hace a sus padres, que es sordomudo, fue el que ganó Mejor Actor de Reparto. Sí. En esta ocasión. Y también, bueno, fue el actor que participó en la serie The Mandalorian, el spin-off de Star Wars, y creó el lenguaje de señas de uno de los personajes de esa serie. Ok. Pues a esta niña le gusta cantar y ellos se encuentran, entonces, no aceptan totalmente esta vocación ella de canto porque irrumpe con todo lo que ha sido la tradición familiar, porque tanto sus padres como un hermano son sordomudos y ella es la única que tiene audición y que entonces le ha costado con cantar. Incluso hay escenas emotivas en donde el padre y la madre van a verla en el primer espectáculo de ella, en una audición, y no pueden disfrutar de ella. No, exacto, porque son sordos. Entonces, es una película muy emotiva, está muy bien hecha, pero a mi entender, esto es una opinión muy personal, realmente no llena todos los requisitos para obtener el premio a Mejor Película. ¿Cuál tú se le hubieras dado? Bueno, hay otro contendiente, está Dune, que si vemos, se ha llevado la gran mayoría de otras categorías. De otras categorías, el gran fallo de la academia, a mi entender, lo hemos comentado en otras ocasiones, fue el no haber nominado a Denis Villeneuve como mejor dirección. Si bien es cierto, Joan Campion, que fue la ganadora como mejor directora, The Power of the Dog, un excelente trabajo, The Power of the Dog también es una excelente película, todavía está en Netflix, para las personas que la quieren ver, es otra contendiente potente, pero, sin embargo, está, a pesar de que Dune se ha llevado todas estas categorías, la academia ha apostado por algo que sea, apele más a lo emotivo, a lo social. Eso veo yo. Ahora bien, voy a hacerles una pregunta de trivia, tanto a los amigos oyentes, como a todos mis compañeros de Impecables Radio. ¿Alguien se acuerda de la película que se llama How Green Was My Valley? No, honestamente yo no me acuerdo. Hace muchos años. Sí, yo no me acuerdo. Pero ustedes conocen a Citizen Kane. Ay, sí, claro. ¿Cómo está considerada Citizen Kane? Como la, dentro de la uno o dos más. Como una de las mejores películas de la historia del cine, el cine, el cine estadounidense. Sí. Sin embargo, la película How Green Was My Valley fue la película que le quitó el galardón de mejor película a Citizen Kane en 1942. El galardón formal. Citizen Kane estuvo nominada como mejor película y no ganó, quien ganó fue How Green Was My Valley, esa película, que fue del director John Ford, es un director, vamos a ponerlo en contexto. Citizen Kane, su director era Orson Welles, que tenía en esa época 26 años, en el 1941 era 26 años. Espérate, espérate. Entonces, Citizen Kane no ganó el Oscar. No ganó el Oscar. Estuvo nominada, estuvo nominada. Pero no, nunca fue la mejor película del... No. Para que vean cómo son las cosas. Pero como quiera, aunque no haya ganado el Oscar a mejor película, está catalogada como una de las mejores películas. Precisamente. Pero eso es lo que él quiere decir. Precisamente es el punto que hay películas que, a pesar de no haber ganado, pues van a tener una permanencia en la historia por su realización, como lo ha sido el caso de Citizen Kane. Y algo similar va a ocurrir, por ejemplo, con películas como el mismo Power Dog o Dune también, que es la primera parte. Y es una película realmente épica. Ya se han anunciado algunas cosas de la segunda parte, que también viene excelente. Y va a pasar algo parecido. Coda es una buena película. Sí, yo la vi. Es muy emotiva. Muy emotiva. Muy emotiva. Yo la vi. Vale la pena verla. Pero, frente a las otras contendientes que había... Como que se queda un poquito... Sí, es verdad. También entender, está un poco... ¿Qué más tenemos a tu juicio? Bueno, pues, vamos a hablar brevemente de unas efemérides. Un día como hoy, el 30 de marzo de 1937, nació Warren Beatty. ¡Ey! O cumple hoy 85 años. Bien. Y está vivo ese hombre. Sí, señor. Está vivo. Qué buen. Todavía se está recuperando del incidente en donde anunció que la ganadora de La La Land y era la otra. Y era la otra, sí. Pero bueno. Y un día como hoy, en 1939, apareció por primera vez Batman en los DC Comics. Excelente efeméride. Un día como hoy. Y un día como hoy, en 1800, 1853, nació Vincent Van Gogh. Bien. En Holanda. Sí. He interpretado un biopic de él por Kirk Douglas en la película Lost for Life. Excelente. Junto a Anthony Quinn. Sí, señor. Tú sabes que esa efeméride me la había mandado Julito también. Sí, yo me imaginé que íbamos a coincidir en eso. Sí. Bueno, señores. Pues, hay muchísimas noticias. Y como había dicho, que este segmento está patrocinado por las galletas Will Smith. Pues, obviamente, el tema de incidencia en todos estos días ha sido realmente este evento que ocurrió con Will Smith. Que muchos dicen que han debido, quizás, bueno, se está hablando de que la academia debiera quitarle. Suspenderlo. Quizás no quitarle el premio. Se podría quitar el premio si la academia quisiera. Sí. Están los estatutos. Sí, realmente sí. Están los estatutos. Están los estatutos. Pero, a mi entender, brevemente, un análisis de este evento. La disposición de las mesas y los asientos en los Oscars en esta ocasión, el pasado domingo, no había las mesas circulares como tradicionalmente. Sí. Estaban más esparcidas por asuntos de seguridad y salubridad. En realidad, había asientos para los diferentes grupos. Y estaba esta disposición en donde, bueno, en este caso, Will Smith, que es uno de los nominados por King Richard, estaba sentado muy cerca del escenario. Hay gente que dice que sí, que él se paró a defender a su esposa. Hay el caso, el siguiente. La esposa de Will Smith sufre de alopecia. Sí. Entonces, ha perdido pelo. Y fue vestida, muy bien vestida, un vestido muy elegante. Y el chiste que hizo Chris Rock fue recordando la película que había hecho de Meemore, G.I. Jane. Exacto. Le dijo, Jada, love you, te quiero, espero la secuela de G.I. Jane 2. Dos, exacto. Él le dijo, por lo cual, y vemos claramente en el video que Will Smith se ríe del chiste. Cierto, cierto. Luego vemos la cara de Jada donde ella no le gusta, y entonces es que Will reacciona. Y por eso que yo insisto, el chiste no amerita esa reacción de... A mí me da la impresión que él estaba riéndose por un breve instante en un chiste que precedió, no, que antecedió al chiste de su esposa. No, lo que pasa es... Como en esa línea... En la línea de... Es que en la transmisión... De la risa. Es que en la transmisión, el ponche de cámara se vio automático. Oye, como es, lo que pasa es que tú te empiezas a reír por los chistes que van diciendo, y tú te estás riendo, y de repente entra ese chiste... Y él está riéndose de los que venían. Sí, pero él, con ese chiste, confirma que se sigue riendo. Ajá. Y después mira a su esposa y dice que a ella no le gustó. Que a ella no le gustó el chiste. Es como que tú digas, ah, y yo empiezo a reírme. Ve, ajá, y cada vez que tú dices una letra, yo me río más. Correcto. Entonces, cuando llega la Z, que es la que no me gusta, Z, ajá, y miro, y esa no me gusta. Pero él se rió del chiste. Ok. Pero al mirar que a su esposa no le gustó, cambió por completo, y entonces se transformó. Sí, óyeme, y esto hubo injustificado muchas personas que dicen, hay opiniones encontradas, que dicen, bueno, que hay, que estaba defendiendo a su esposa. O sea, no, 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 creo que fue desmedida la acción, porque voy a poner un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si, ok, él reacciona y se para, y se acerca a Chris Rock, le, se para al lado de él, le pone el brazo por el hombro y le dice, entonces, la condición de mi esposa y su calvicie es material para... De burla, exacto. Señoras y señores, Chris Rock, y se va del escenario. ¿Cómo hubiera quedado Will Smith? Le dan un, un, le hubieran hecho una ovación de pie. Sí, sí, es cierto. Y hubiera quedado muchísimo mejor. Es cierto. Hubiera puesto en contexto a toda la audiencia respecto a la, los que no sabían de la... La enfermedad. La enfermedad de su esposa y hubiera hecho incluso quedar mal a, a, a Chris Rock. Del cual se hubiera podido recuperar fácilmente en el problema. Yo creo... Pero hay otra cosa, hay otra cosa. Todos los asistentes a esos premios saben que van a servir, van a recibir, van a ser objeto, sobre todo los nominados, de lo que se llama roasting. Roasting es simplemente hacer, hacer chistes atacando a los presentes. Billy Crystal, cuando fue, en varias ocasiones que fue host de los Oscars, lo hizo en muchas ocasiones. Y lo han hecho todos, todos los otros. Pero vamos, voy a pasar a una, a una teoría loquísima que ya han sacado del por qué sucedió este evento. Sí, dale rapidito que me gusta. Bueno, resulta ser que dicen, dicen que no se debe decir el nombre de Macbeth dentro de un teatro. Eso se remonta, bueno, a, 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 a todo el aspecto teatral. La historia de Macbeth es de, acerca de unas tres brujas que se le aparecen a este personaje, le, eh, vaticina que va a ser rey, él mata al rey, ocupa su lugar, motivado por su esposa, y entonces, pero, todo el reino, eh, cae en crisis, eh, etcétera. Entonces, la teoría dice que las tres presentadoras, Amy Schumer, eh, Wanda Sykes y Regina Hall, eh, asumieron el papel como si fuera de las tres brujas, eh, que este, Will Smith, es el nombre del, del, eh, representa al guerrero, eh, por su, motivado por su esposa, y, realmente, antes del chiste que había dicho Chris Rock, había mencionado a Denzel Washington y a la palabra Macbeth dentro del teatro, porque, eh, Denzel Washington había hecho la película de Macbeth. Y entonces, coincide también que las mismas siglas de Will Smith son las mismas siglas de William Shakespeare, autor de Macbeth. Y dicen que todo, hay todo un conglomerado, mira ya como lo, 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 hay una cábala entre ellos, hay una cábala entre todos ellos, y es una de las cosas que provocó este evento. Bueno, tiene mucha tela por donde cortar. Sí, señores. Mañana tenemos estrenos, estrena Morbius en nuestros cines, eh, que es del universo Marvel. Sí, señor. Autorizada por Jared Leto. Muy ápera. Y, eh, en Disney Plus se ha estrenado Moonlight, la serie de la que habíamos hablado, que es de Centella, en, que es de la serie de los ochentas, pero en live action con Oscar Isaac. Ya se estrenó Moonlight, ya. Hoy se estrenó justamente en Disney Plus. Ah, mira que bueno que me lo dices. Está disponible ya el primer capítulo de la serie. Sí, esa es una de las que vamos a ver entonces con los pequeños ahí en Disney Plus. Está muy, muy interesante, muy interesante, muy bien ella. Oscar Isaac siempre, siempre es fantástico. Excelente. Tenemos esas dos producciones de estreno. ¿Y los cines de aquí en Santo Domingo? Los cines de aquí solamente tienen ese estreno por el momento, pero viene, viene el estreno de, bueno, de Los City. Pero mientras tanto, ese es el único estreno que tenemos para mañana jueves. Para mañana jueves. Es el de Morpheus. Excelente. Bueno, pues, ¿dónde te puede encontrar nuestra audiencia, hermano Omar Patín, para continuar esta conversación de Séptimo Arte? Muy bien, pues, en todas las redes. Omar N. Patín en Instagram, el Patín del Cine en Facebook, Omar Patín en Twitter y en las plataformas de YouTube, los usuarios de Patinovsky y Producciones Onpex. Ahí constantemente estamos subiendo contenido y ahí pueden hacernos sus preguntas o pedirnos recomendaciones de cualquier tema o película respecto a todo este interesante mundo del cine. Como debe de ser. Hasta aquí Séptimo Arte, de lo que tú también formas parte. Y por ahí mismito, pues, seguimos el camino porque ya no nos queda tiempo para más. Saludar y agradecer a Heuris Oscar, mi tío que vino a cabina a saludarme. Me acaba de escribir Julito. Saludos al tío Heuris. Acá no dijimos la Julito ni la BM. No, ni la BM. Mañana lo haremos. Ay, qué bueno, ¿no? Mañana lo haremos. ¿Despídese, profesor? Bueno, nada. Agradecerles a todos ustedes la audiencia. Tremendo programa el día de hoy con Omar Patín y nuestro invitado especial. Esperando que usted la pase bien el resto de la noche y nos vemos mañana, si Dios quiere. Gracias por ratificar que no tenemos competencia. Que tengan una noche netamente impecable. Gracias.